Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Saludo de paz y bien, queridos hermanos. En este día martes, en el que continuamos en esta maravillosa celebración de la Semana por la Paz, ya el evangelio que nos presenta San Lucas en el capítulo sexto para este día, presenta una actitud importante en Jesús, y es la actitud de la oración en el diálogo con el Padre para tomar una decisión fundamental. Y era precisamente la elección de los doce apóstoles. Primero les convocó como discípulos, y luego les dio la misión particular de ser apóstoles enviados a dar testimonio de su vida, de sus enseñanzas, de cada una de las experiencias que lograron compartir con la persona de Jesús. En la vida de oración, cada persona empieza a tomar las mejores decisiones. ¿Cómo es tu vida contemplativa? ¿Cómo es tu vida en relación con Dios? ¿Realmente lo que haces, tu trabajo, las relaciones interpersonales, incluso las decisiones que tomas en tu vida, las haces en actitud de oración? ¿O simplemente por lo que va viniendo con las circunstancias que a diario se presentan? Hoy, toma la mejor decisión. Ora más, contempla más con la palabra de Dios, y así sufrirás menos, así tendrás una vida más tranquila. Y la obra, la misericordia de Dios, se hará efectiva en tu vida. Solo así podrás recuperar la paz en tu mente y en tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.